Hoy fue el último día de los funerales públicos de Ronald Reagan. Miles de personas lo despidieron en la Catedral de Washington. En las próximas horas habrá una ceremonia privada y después será enterrado cerca de Los Ángeles. La solemne ceremonia en la Catedral de Washington, donde estuvieron presentes varios de los hombres y mujeres más poderosos del mundo, puso fin a los funerales de Estado para el expresidente Ronald Reagan. El féretro con los restos del expresidente ya abandonó Washington y mañana serán enterrados en una ceremonia privada en California. Durante todos estos días, la prensa estadounidense siguió de cerca cada uno de los detalles del funeral. Las críticas solo vinieron de páginas de lectores de los diarios, editoriales de periódicos progresistas y sitios liberales en Internet. Las consecuencias de las duras políticas sociales de Reagan, que se destacó por los recortes que aplicó a los programas de asistencia y su indiferencia ante los problemas de las minorías, no fueron olvidados por un puñado de manifestantes que dieron una nota distinta en las últimas jornadas en Washington. Esta tarde, una decena de personas se paró frente a la Catedral con carteles que decían, Reagan, al infierno. A aired esta tarde, la Catedral y a la Catedral y a la Catedral. Gracias por ver el video.